Y avanzamos en otras noticias, el alza del dólar y el elevado costo de los fertilizantes hicieron que el precio del fríjol y las lentejas subiera. Otros alimentos como los importados también presentan incremento. Alejandro Muñoz, buenos días. ¿A qué otros factores atribuyen este fenómeno? Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Telepacífico Noticias. Pues preocupa en general el incremento de los granos que ha tenido durante estos últimos días. Debido a que, por ejemplo, Colombia no es un país productor de estos alimentos que se consumen en las mesas vallecaucanas. Aquí les contamos algunas de las razones por las que ustedes deben alistar más dinero para poder adquirirlos. Veamos. Del año pasado a la fecha, por ejemplo, hemos visto un incremento en el fríjol seco cargamato de un 168% que pasa de 4.776 a 12.800 y el fríjol seco calima de 4.436 a 10.800. Digamos que son las alzas más altas. Ese tipo de productos también los podemos buscar en la canasta familiar de origen nacional. Otras de las razones por las que incrementa el valor serían el alza que ha tenido el dólar durante estos últimos días y porque algunos agricultores deben adquirir insumos a altos costos. Esto afecta principalmente los productos que son importados y que se deben de cancelar con esta divisa. Esta situación se está poniendo en grave riesgo, no solamente la seguridad alimentaria de millones de caleños y vallecaucanos, que deben ganar menos de un salario mínimo. Por su parte, los comerciantes dicen que no pueden comprarlos porque esto disminuye el porcentaje de ventas, por lo menos en un 20%. Comprar un bulto de habichuela 200.000 a como vendemos la libra. Entonces yo voy viendo el precio que esté cómodo, yo compro, que esté favorable. Pero ojo a estos productos que incrementaron el precio esta semana. El tomate chonto pasó de 1.800 a 2.700 el kilo, una variación del 50%. Por otro lado también está la cebolla cabezona, que el bulto pasó de 120.000 a 135.000, es decir, variación del 13%. Igualmente la mandarina rayana, que el kilo pasó de 3.200 a 3.500 con una variación del 9%. Igualmente el limón común vallecaucano, que el bulto pasó de 170.000 a 185.000 con una variación del 9%. Por otro lado, pues finalizamos con el ajo común, que la caja pasó de 65.000 a 75.000 con una variación del 8%. Con esta información y con estos precios me despido desde la Galería de Santa Elena, Alejandro Muñoz, Telepacífico Noticias.